El titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Elmer López, indicó que en la segunda quincena de abril se iniciará la entrega de fertilizantes al abriego de los 166 municipios priorizados por el Pacto Hambre Cero. Gracias. El funcionario informó que para el efecto se llevará a cabo una inversión de 404 millones de quetzales, con lo que se beneficiará a 1.74 millones de agricultores. Para DCATV informó Carlos Alonso.